¿Partner o no partner? Esa es la cuestión. Hola a todos. El título del vídeo queda bastante claro. Muchos me preguntáis que por qué no soy partner, no me hago partner, por qué no pido el partner. Y la verdad es que podría tenerlo, tanto por suscriptores porque ya supero los 2000, como por visitas. Y según me han comentado, si subiese cada día vídeos y tal, unos 100€ al mes me podría sacar. O incluso algo más, algún mes. Entonces diréis, pues por qué no lo haces, tal, y eres tonto. Podría parecer que fuese tonto, sí, pero no, no lo soy y a continuación os daré mis razones. Son cuatro razones bien claras que os las diré a continuación. La primera razón es el copyright. Yo tengo más de 500 vídeos subidos, unos 500, de los cuales creo que unos 200 o así, inflingen alguna ley porque utilizo canciones o algunas cosas que en principio vulneran los derechos de autor. Y con lo que si yo fuese partner, lo que tendría que hacer con estos vídeos es o eliminarlos totalmente de mi cuenta, o si no, quitarles el audio y ponerles audio que me permitiese YouTube subirlo. Es decir, todos los vídeos que he hecho, pues tendría que cambiar todas las músicas, todas las canciones, o simplemente eliminar estos 200 vídeos y eliminarlos de mi cuenta. Como comprenderéis, todos mis vídeos son para mí como recuerdos y si están hechos así, los quiero así. O sea, yo ahora no voy a borrar 200 y pico vídeos por ser partner. Por lo que esta es una de las principales razones por lo que no lo hago. El segundo punto, que es bastante importante para mí también, es que para mí YouTube es un hobby. Y yo lo uso para subir momentos en los que he disfrutado de vídeos o para hacer vídeos que me han apetecido en algún momento. Y no lo hago por una cuestión económica. En el momento que yo ingresase dinero por hacerlo, estoy seguro que no haría los vídeos porque me gustase hacerlo, sino los haría para ganar dinero. Es decir, estaría pendiente cada día de las visitas, de los likes que me diese y de los favoritos, de los ingresos que me diese. Y cada día subiría vídeos por querer ganar dinero y no porque simplemente me apetece. Entonces, esta es una razón bastante importante para mí. Yo me conozco y sé que si ganase dinero con esto, me volvería loco. Me volvería loco y estaría cada día subiendo como un animal vídeos, aunque no me apeteciese. Hay mucha gente en YouTube que dice que esto es un hobby, de la gente que tiene partner. Y que ellos suben vídeos porque les gusta y es lo que hacen. Eso queda muy bonito decirlo, pero esto es totalmente falso en la mayoría de casos. Yo no me creo que Angelisara, Duxativa, Willyrex, gente de esta, por hobby, les guste subir 6 vídeos al día. Todos los que subimos vídeos sabemos lo que cuesta hacer un vídeo. Tanto editarlo, renderizarlo, subirlo a internet. Hacer un solo vídeo cuesta bastante. O sea, por muy hobby que sea, no te puede apetecer cada día del mundo subir 6 vídeos al día. Porque es que esto no le puede apetecer a nadie, ni aunque seas un viciado de algo. No te apetece. Porque siempre puedes tener un imprevisto, un día que no te apetece subir. Puedes irte de vacaciones. Hay gente que se va de vacaciones y deja programados cada día que se suban dos vídeos, que se los suban no sé quién. A ver, seamos sinceros. Esto no lo haces por hobby. Esto lo haces por negocio. Porque ganas dinero y está muy bien. Pero no lo haces por hobby. Porque esto no es ningún tipo de hobby. O sea, subir 6 vídeos al día es el trabajo que lleva. Y todo es una especie de trabajo y obligación. Con lo que yo no querría sentirme en esta situación de estar obligado cada día a subir vídeos. Por aumentar mi cuenta corriente. Con esto no quiero decir que todo el mundo sea de este estilo de youtuber. Sé que hay gente como OutConsumer, Chihuahua y tal. Gente que ya quizá tiene la vida más solucionada o que no le importa tanto los ingresos que obtenga por Youtube. Que a lo mejor están una semana sin subir un vídeo y no les importa. Porque ellos ya tienen la vida solucionada, un trabajo con el que se gana la vida y tal. Yo no tengo la vida aún solucionada y sé que si empiezo a subir vídeos me obsesionaría. Y sería más del estilo Willyrex y todos estos subiendo 5 o 6 vídeos al día para intentar subir y ganar dinero. Y yo no quiero que mi vida sea eso. Tercer punto. Disfrutar de los juegos. Hay muchos youtubers que cualquier juego que salga nuevo a la venta o algo se lo pasan y lo suben a Youtube. Comentado, Live 2.0 y tal. Para mí jugar es un placer. Yo para disfrutar un juego tengo que jugarlo en mi tebre con mis auriculares o el Dolby Sorrón a tope y disfrutarlo. Tú no te puedes comprar un juego y estar pendiente de que se esté grabando la capturadora. De pararlo de grabar. Comentarlo. Enchufarte una cámara grabándote la cara para el 2.0. Estar comentando lo que estás viendo. Intentar ser comunicativo. Y a la vez pasarte el juego y disfrutar. Esto realmente, quien diga que se lo pasa bien y entiende los juegos y disfruta, yo tampoco me lo creo. O sea, está muy bien que lo hagas. Pero si quieres disfrutar los juegos y sobre todo juegos buenos y que acaban de salir, tienes que pasártelos tranquilamente. No pensando en subirlo mañana a YouTube, que me vean la cara, comentarlo, ser gracioso a la vez y todo. Y cuarto y último punto sería Likes y Fabs. Y suscribiros. Como sabéis somos pocos, pero determinada gente rara como yo y alguno más no pedimos nunca ni Likes ni Favoritos ni nada. A mí eso me toca mucho los huevos. Es una pesadez. O sea que siempre, darle like, darle Favorito, por favor, suscribiros. O sea, yo no tengo que ir pidiendo a la gente aquí limosnas para nada. Y si me pidiese el partner, tendría que cambiar mi manera de ser y de pensar. Y a partir de entonces, pediros cada vez Likes y Favoritos en todos mis vídeos. Y es algo que no me gustaría hacer. Es quizá un motivo un poco absurdo. Pero si me ganase la vida con ello y tuviese que ganar dinero, está claro que querría más Likes de los que me dais. Que ya estoy muy contento porque por no haber pedido nunca un Likes, tengo vídeos con más de 100 Likes. Que es una pasada. O sea, sin pedir nada, está bastante bien. Y a mí no me gustaría decir, podemos llegar a los 300 Likes. Si me dais un Likes, me hacéis feliz. No sé cuáles son estas tonterías que se dicen. Yo no soy así. Así que la conclusión es que no voy a decir que nunca voy a ser partner. Porque la vida nunca se sabe lo que te traerá. Y si es que algún día lo fuese, que nadie me diga, pero no dijiste que no eras partner. Pues no. Por eso, no voy a decir que no seré partner. Porque en la vida todo es posible. Pero lo veo difícil que llegue. A solicitar por todas las cosas que os he comentado. Posiblemente merecería el partner. Sobre todo viendo la última oleada de partners que están dando. Que la verdad es que da bastante vergüenza. O sea, gente que tiene 300 subs, 4 vídeos de mierda. Ya tienen el partner. Soy partner de TGNN, de Bulcra, de no sé cuántos. Estas nuevas compañías que han salido. Y bueno, la verdad, me considero mejor youtuber que esta gente. Tanto por cantidad de vídeos que llevo 500 y pico. Como por subs, por visitas y por contenido. Pero bueno, ya sabéis que para mí esto del partner dejó de ser importante desde hace tiempo. Cuando se empezó a expandir. Y para mí dejó de tener importancia. Sí que está bien las cosas de poder mejorarte el canal. Programar subidas y cosas de estos. Pero como ni la edición ni estos son mis fuertes. Yo voy a seguir subiendo vídeos cuando me da la gana. Que quiero estar dos o tres semanas sin subir un vídeo. Me dará igual. Porque sé que estaréis ahí esperando. Y que cuando lo veáis os alegraréis igualmente. Y todo es eso. Así que gracias a todos por vuestros comentarios. Diciéndome que lo merezco y porque no lo solicito. Pues de momento seguiré así, sin el partner. Subiendo lo que me gusta. Cuando quiero. Y sin preocupaciones. Pues nada, espero que os hayan quedado resueltas las preguntas y cuestiones sobre el partner. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Y por cierto, este gameplay no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Supongo que ya lo habréis deducido. Hasta luego.